Hola, yo soy Julieta Fierro, soy astrónoma y quiero invitar a los chicos y chicas de México que se dediquen a la ciencia, la tecnología, la innovación, a las cosas modernas de la vida. Yo sé que en estos momentos hay cierta reticencia hacia estas carreras por parte del Estado, pero en el mundo hay oportunidades para todos ustedes y a las chicas también las invito a que se dediquen a la ciencia porque hay problemas que tenemos las mujeres que no se van a resolver mientras los hombres sean quien decida. Por ejemplo, la prueba de cáncer de mamas. Apachurran a las mujeres. Imagínense a los señores les apachurran sus partes, ¿qué sentirían? Mujeres hay que ser científicas.